Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema, y me quema Se siente como que fue ayer cuando nos conocimos Dos adolescentes que en miradas nos perdimos Ignorantes del amor, rebeldes de la vida pero con una gran pasión Tanta equivocación, nada de perfección Moldeamos los momentos con mucha discreción A escondida y con razón, ya que si se enteraban terminaba en prisión Loco por estar contigo, queriendo de tu piel por las noches ser abrigo Ignorando a mis amigos Todo por esa llamada que aceleraba mis latidos Sincronizados con los tuyos Sabiendo que eras flor aún en su capullo Como un gato en su maullo Así me encuentro yo, llamando los brazos tuyos Amor, estoy solo aquí en la playa Y me quema, y me quema, y me quema Caminando sobre la arena Hoy me encuentro recordando que todo valió la pena Contigo cumple una condena Ya que te robe el amor para una vida plena Y nuestro amor se hizo más grande Con los hijos que me diste Seguimos más fuerte Recordando los tiempos de antes Que soñábamos con ser unos ejemplares padres El tiempo pasa y aquí seguimos Luchando día tras día por seguir unidos En el mundo que construimos Es un mundo que es más grande que el universo unido En tus ojos sigo perdido Nunca busqué salida, no habían motivos Son tus latidos los que me mantienen vivo Y si volvieran a ser pediría estar contigo Amor, estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema, y me quema Y me quema